Si pudieras escuchar cada día y cada día una melodía que he compuesto e inspirado en ti Si tuvieras corazón, compartirías conmigo todo este amor que he guardado solo por ti Más y al final me vas a odiar, tu odio me va a matar si no tengo tu amor, no tengo sentido No hay ningún lugar ahí te puede escapar, no hay, no hay, no hay, no hay paz El hubiera no existe, aun si existiera no habría solución a mis sentimientos Llego, lo hago, esté bien, suicidio, no es algo que yo quiera, más no tengo otra opción Si no lo deseo hoy, en tu mente nunca estoy, no me verás, no me encontrarás Te odio pero amame con tu amor, miénteme, dime que estás ahí tan solo para mí Ya no quiero vivir, prefiero no sentir, tú me quieres, tú ayer, no un show Si pudieras escuchar cada día y cada día una melodía que he compuesto por ti Si tuvieras corazón, compartirías conmigo todo este amor que he guardado solo No necesito que escuches, no quiero que me ames, no quiero nada de ti Más que hablar de sufrir, si lloras estaré satisfecha, lo sé, solo así descansaré Tranquila 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 Tranquila